Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso Para la cardemania de cámaras que graban solas Ya no se acompaña Yo tengo tentación de un beso Vamos a bailar E, 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 mira nomás Ya llegamos, te encuentras con Hidalgo Voy con pirata, venga ese sabor E, 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 solo sé Grábale papá Grábale Muñoz Ya están grabando las cámaras de Muñoz TV Mira nomás En el querer Para soñarte En la dulce sensación De un beso mordedor Quisiera Amorcito corazón Venirte mi pasión Por ti Compáñeos de mi pasión Grábale papá Y los años no podrán empezar Vamos a bailarla Y los años no podrán empezar Ya llegamos Sin su corazón Será Mi amor Ya nos acompaña Para Falcern Ya se conozco el Falcern De Patlasco de Hidalgo Con piratas Hey, hey, hey Hijo, grámosle papa Así la bailamos venga César va todo listo ya vamos a bailarla todos los niños Gazfete, patlazo, Puebla Ahí esta para el famoso Rollo del Rico Panaceli, 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 Romal el famoso Pocho agujero, Perola Amorcito corazón yo tengo detención De un beso Ya se está llenando poco a poco la pista De sorpresa en el calor De nuestro gran amor Mi amor Traducción es J. Torres, sonido pirata No quiero ser Un solo ser Un ser contigo Me quiero ver En el que ver Para soñarte De una dulce sensación De un beso mordedor Quisiera Amorito corazón Decirte mi pasión Por ti Compadreo se te viene el mar Ya iniciamos Y no se te viene el mar Todo listo ya Y no se te viene el mar Venga ese sabor Y no se te viene el mar Y no se te viene el mar Amorito corazón Será Todo listo ya Todo mi gente de Tepatlasco Ya llegamos Todo mi gente de Tepatlasco arriba Míralo más Sabroso Ya llegamos Celeste Sound Pirata Sound Pirata